El alcalde de la comuna capitalina, Álvaro Arzú, se sumó al rechazo de la ley de telecomunicaciones al presentar una acción en la Corte de Constitucionalidad. Arzú, quien fue representado por su equipo de abogados, planteó una inconstitucionalidad porque considera que ésta viola el derecho a la propiedad privada, la protección de la persona y la autonomía municipal, entre otras garantías establecidas en la Carta Magna. El edil ya había hecho pública su inconformidad al calificar de aberración a normativa que abriría las puertas a las empresas de telecomunicaciones para instalar antenas en donde ellos quisieran. Incluso hizo referencia a que la ley castigaba con presión a los alcaldes que se opusieran a la instalación de las antenas y aseguró que será el primero en irse a la cárcel. La acción que promueve la municipalidad se suma a las que han interpuesto la Asociación Nacional de Municipalidades, la Asociación Guatemala de Alcaldes y Autoridades Indígenas y la Comunidad de los Pueblos Indígenas de Occidente. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.